Coloquios para el Camino Responsable, videoescucha Tu servidor Vicente Garza te presenta Daños de la Sinodalidad Punto 1 Introducción La palabra Sinodalidad dentro del ámbito de la Iglesia significa caminar todos juntos El Papa, Pastores, Pueblo de Dios acordando decisiones de orden en conjunto para la vida de la misma las cuales a mi juicio pueden variar según el caso de una arquidiócesis a otra un ejemplo real la decisión Sinodal de la arquidiócesis de Alemania que ya aplica en sus espacios lo que desentona con el resto de las arquidiócesis por lo que no aceptó el Papa posiblemente porque no lo tomaron en cuenta Punto 2 Misión de los Pastores El Papa, los Pastores están llamados a guiar atender, aconsejar proteger acompañar al Pueblo de Dios de manera transparente sin inclinarse más que al contenido de la palabra poner en consenso los mandamientos normas reglas cánones leyes virtudes las que guardan resguardan salvaguardan la seguridad integridad de los miembros del Pueblo de Dios que somos tú y yo todos en las actividades públicas y privadas las que engloban la relación de vivencia convivencia personal familiar social comunitaria en la que el respeto a la dignidad debe siempre estar vigente Punto 3 Daños consecuenciales Los resultados finales que puede traer la sinodalidad después de algunas confrontaciones es que al final varían las conclusiones de un continente a otro de una nación a otra de un pueblo a otro como los de la Amazonia y así de una manera sutil se fragmenta se quiebra se desmenuza la palabra de Jesucristo a conveniencia de terceros o cuartos pueden ser pastores y seglares que originan discordia y por lo tanto la iglesia deja de ser católica que significa universal global al mostrar la palabra y las enseñanzas de Jesucristo con remiendos de un continente a otro de una nación a otra de un espacio a otro de un ambiente a otro así como deja de ser apostólica porque los pastores se han rezagado por lo que quedan sujetos al ver no muy transparente de algunos de sus ovejas y por último deja de ser romana porque sucede en Roma, Italia pierde raíz por no saber en su momento en dar en darse al tiempo de guiar asistir aconsejar proteger y acompañar a las ovejas que Jesucristo les encargó el año 33 de nuestra era cristiana al decirles apacienten mis ovejas apacienten mis corderos y y y y y y